Nosotros lo que hemos estado viendo, que en el Cerro de la Cruz está yendo muchísima gente en estos últimos fines de semana, mucho más de lo habitual, y que verdaderamente hay una posibilidad de riesgo ahí porque no se están respetando los espacios, la distancia social, se juntan arriba a tomar mate, todo en grupo, como si no pasara nada por ahí. Nosotros lo que queremos concientizar simplemente es colaborar con el municipio de Juana Coslay para que en conjunto nosotros tratar de ayudar para concientizar y tener una charla con cada persona que va a iniciar el trekking o subir al Cerro de la Cruz para explicarle la importancia de mantener el distanciamiento, del uso de alcohol en gel, de los barbijos, de no compartir una misma botella de agua cuando toman agua, hidratan, de no tomar mate. Bueno, esta última semana hubo también algunas cuestiones que algunas personas, inadaptados, han estado pintando con aerosol las piedras en el sendero, eso no está bueno, hace poco tiempo atrás incendio también en la sierra, entonces aprovechar la ocasión para hacer un trabajo en conjunto de concientización simplemente es colaborar para corregir lo que haya que corregir y que no perdamos esta posibilidad que tenemos en San Luis de hacer deporte y que esa iniciativa, si nosotros la somos capaces de transmitir en los distintos grupos, en los distintos deportes, para que más gente sea la que traten de ayudar, de que no salgan en grupo, que sigamos entrenando, que sigamos haciendo lo que nos gusta, pero cuidándonos. Simplemente esa es la iniciativa con el municipio. Aclaramos, esto no es una convocatoria a ningún tipo de actividad grupal, como en algún momento se pensó o algunos están pidiendo. Sí, mucha gente está pidiendo, mucha gente quiere también hacer actividades grupales, hacer como hacíamos nosotros habitualmente en el INTI, que llegamos arriba, nos abrazábamos, nos emocionamos todos, pero este no es momento para eso, este es momento para hacer y entrenar y hacer las cosas de una manera responsable. Esto no es una convocatoria para hacer un trekking, al contrario, lo que estamos tratando es simplemente vamos a poner un gazebo en la base del cerro junto con el municipio, se le va a entregar a cada persona que realiza el trekking un instructivo, un folleto, aprovechando la ocasión que el sábado del Día de la Bandera se le va a entregar una escarapela a cada uno. Simplemente es eso, es colaborar para que entre todos nos estemos cuidando.